¿Cómo andan? En el demo de hoy vamos a comparar un Wobox Vintage con uno nuevo. Muchas veces nos consultaron cuál es la diferencia que existe entre el clásico Vox B847 Vintage con el nuevo, el que se vende hoy en día. Y en este video vamos a tratar todas esas diferencias en detalle. Primero, en cuestiones físicas, el Vintage es bastante más pesado que el nuevo. ¿Por qué? Obviamente por su construcción, por el material que usan en el cuerpo, la parte negra. Después, otra diferencia física que vas a tener es que la versión Vintage no anda con transformador. Sí, solamente lo podés usar con batería interna de 9 volts. Mientras que la versión nueva sí trae conector para transformador de 9 volts centro negativo, que es lo común y corriente. Pero lo que más te interesa seguramente sea cuáles son las diferencias de audio que tenés entre estos dos pedales. Así que eso es lo que vamos a escuchar ahora. Tené en cuenta que ni el Vintage ni el nuevo tienen switch de True Bypass, con lo cual tienen un bypass con buffer que no es gran cosa. Para poder hacer una comparación justa, no podríamos conectar un pedal primero y el otro después, o viceversa. Entonces lo que vamos a hacer es conectar ambos pedales a un audio switcher para así hacer que estos dos pedales funcionen con True Bypass. El audio switcher que vamos a estar usando es el increíble Hex de Voodoo Lab, que vamos a estarlo alimentando con una fuente Voodoo Lab Pedal Power Digital. La Pedal Power Digital no solamente se va a encargar de la alimentación del Hex de Voodoo Lab, sino que también del Wawa Vox V847 nuevo, que puede andar con transformador de 9 volts. Entonces vamos a ponernos manos a la obra conectando estos dos pedales para que escuches la diferencia sonora que tenés en ambos modelos. Muy bien, vamos a hacer todas las conexiones de audio. Primero que es enviar el cable que va hacia nuestro amplificador desde el output del Voodoo Lab. El cable de la guitarra va a entrar al input del Hex. Ahora vamos a conectar los dos pedales. En el Loop 3 vamos a poner el Vox nuevo. Y en el Loop 2 vamos a poner el Vintage. Obviamente lo único que nos queda hacer ahora para que todo esto ande es alimentar el Hex y alimentar el pedal nuevo. Para eso usamos los típicos cables de alimentación de Voodoo Lab. Y ya tenemos todo conectado. Así que ahora, directamente cuando esté el Loop 2 y 3 apagados, suena la guitarra directo hacia el amplificador. Cuando prendamos el Loop 2 va a sonar el pedal Vintage. Cuando prendamos el Loop 3 va a sonar el pedal nuevo. Los cambios de Loop los vamos a hacer por comodidad de este video, a mano, tocando los botones del panel delantero del Hex de Voodoo Lab. El Loop 3 va a sonar el pedal nuevo. El Loop 3 va a sonar el pedal nuevo. El Loop 3 va a sonar el pedal nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!